Parte mil millones de veces 5, no, parte 3 de Leaf 4 Dead 2.1 Bueno, como sea, comenzamos en dudar de verdad Esto, y vos podés jugar Vamos a jugar en la parte 2 que fue de siniestra Esta vez con Roger para cambiar personajes A ver si es tan buena como alguien dice acá Acá dice, déjase ser así de alto para morir Sigo diciendo que Nick es mejor, porque es más mafia Y a Elise, bueno, sin comentario Roger es la mejor y punto, ya lo vas a comprobar jugando Y esto tiene 5 partes por lo que vimos Así que vamos a jugar a 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5 Y después seguimos con las 3 Don't duda, después se escucha si haces eso Esa es la idea No Depende de quién Ahí está Carnaval negro Bueno, continuando la historia Para que sea un juego lineal Es como si el auto se nos hubiese quedado sin combustible Eso pasó Y manejamos hasta acá ¿Qué me recomiendas? ¿Ametrallador o el poppy? ¿Ametrallador o el poppy? No sé A mí me gustó el microchador Bueno, después cambio cualquier cosa Genial, ahora podremos morir allí Miren el dedo ahí en el arma Está con sangre Es muy deforme No, es la pintura de uña cuando se tendría de gastar Ah, es Roger Yo digo Nick con pintura de uña No, no Ah, me estoy cargando Me acaba de presentar Es la pintura de uña necesaria A ver Como insulta Ah, ahí se nada Guay Guay Guay, pensé que era bueno Recarga Ha, ¿Quién grita ahora? Ah, insulta mal Es Mefernik Sí ¿Un hunter? Sí, un hunter ¡Es un mono el chavo! Sí, ¿no? Tiene algo Nick, seguramente Ahí lo agarran ahí Parece que tiene más suerte Vamos a ver más adelante Parece que tiene más suerte Vamos a ver más adelante Tiene un trébol de cuatro hojas tapón y las Jajaja Hay un boomer Ahí ¡Se carga! ¡Hay Nafti! ¡Te agarra Nafta! ¡Para qué quiero Nafta! ¿No lo sé? ¿Usted quedó sin Nafta y por eso estaba haciendo todo esto? ¡Esa es la historia! Bueno, pero con un tanquecito de Nafta qué hago? Prender fuego porque más de eso... Es con esto que deberíamos ir Somos mejores que alguien ¿Estamos librados? Mira pueden tanto... Eso me hace acordar a House of the... ¿Veis esos focos? Se va a durar un tremendo imbécil porque tenía blindado el auto y de todos modos se lo quemaron Lo dejó prendido Es militar, así que bueno, una vez a la iglesia salió aquí No, es que los militares lo ponían como primero de morir Bueno, en realidad primero mueren los civiles No sean civiles como estos, que siguen vivos Bueno, y Jill y Jill están a civil, eh No, pero es una fuerza especial de... Un gallo Un escupidor por ahí ¡Cargando! ¡Carla! ¡Ese no es sin aire! ¡Ey! ¡Hay arma! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Le caí en la cabeza! ¿Y se muere que cae igual? Sí, sí le caí en la cabeza, Javi No sabía eso ¡Ey! ¡Elis! ¡Ey! ¡El es mío! Ahora va a ser como Mario bros saltando en la cabeza de todos los tipos Dios mío Está el cubo ahí ¡Carga! ¡Carga! ¡No! ¡Si sube! ¡Si sube! ¡Si! ¡Si le disparo! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Vení! ¡Vení a ayudarme! ¡No quiero que nadie te va a salvar ahí! ¡Ahí está Nick! ¿Ves que Nick es mejor? ¿Ves que Nick es mejor? ¿Ves que Nick es mejor? ¿Tiene suerte? No le agarra ningún... ¡Mira! ¡Mira ese humo de huevo! ¡Es el humo de Smoker! ¡Ven! ¿Quién nos tocan, Bob? I'm a woman, I'm a lady Ah, no me di cuenta Pensé que era Ellie Es que es medio fea Hay una pequeña diferencia entre el tipo blanco y la tipa negra Esto me gusta Balas incendiarias Esto va en serio A los que le disparen ahora se prende fuego A ver, explícame, si activas la alarma no es que van a ir todos los zombies al auto No, en realidad van a ir a los que estén cerca del auto A ver, miren como prende fuego a alguien Pobre zombie, tenia una familia que mantene Si, si, yo también Adrenalina A ver, aquí estoy descarado que tenia todas las municiones y armas adentro de un lugar que estaba con tablas, igual se murió ¿Alguien que se quedó sin comida? No, no, no se puede tener todo Pero tiene el mini refrigerador ahí Bueno, está vacío, no me como el refrigerador N6 No importa cuántas veces abras en la heladera siempre va a dar comida Tienes que poner plata Estoy básicamente sin plata Estoy gastando todas las buenas incendios en estos inútiles Y estoy dejando a todos mis compañeros Ay, me caí Es horrible este bicho Es la versión mujer del boomer Nooo Nooo Ah, que genial es la primera persona Genial Genial cuando te agarra no tanto Hablo como Yoda Recarga No tanto cuando agarrar Es Yoda Es Yoda Es Yoda Tan bueno cuando agarras Te agarran o es Bueno, se entiende igual Es Yoda o Yoda Es Yoda Yoda Es Yoda Es Yoda Es Yoda Me encanta esta cosa Y para un error Es que me que se puede sin darse a la pierna No es Cargando La Witch se quedó arriba por suerte Cuidado de que las hay Witches Me encanta avisar esta cosa El silenciador no se empleó Algo explotó ahí Cargando Le cargando Me encanta avisar esta cosa ¿No fue uno de los pisos especiales? No, habría volado con sangre ¿Por qué siempre hay un baño? Un baño No había nadie No había nadie ¿Por qué siempre hay un grupo de zombies ahí? Juntos A ver, escucha a Elvis Acercarme ¡No, no! ¿Otra Witch? Bueno, él hizo algo Por fin Estoy harto ya que... Otra Witch El que anda mal en este es el Coach En el capítulo que viene lo usó En el capítulo que viene lo usó ¡Ay! ¡Qué sexy pollo! ¡Llegamos! Si la alombra se enoja ¡Ah! ¡Personamos por todos los pies! ¡Y es una Witch! ¿Qué querés que le haga? ¡Es una Witch! ¡Es una Witch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Agarra con el bate! ¡Hay un refugio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Es como se paró para conmigo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que el tipo al que se la descargué Me dijo que no le podía cambiar el nombre Por primera forma Y no busqué otra forma de cambiárselo No, ¿qué se creen? Le voy a dar mi plata a la corporación ¡Ah! ¡Sí! No me importa mucho, pero bueno Voy a cambiar esa música también ¡Ah! ¡Deja de así! Bueno, está bien Es que esta música como que las hace una ya es mala ¿Couch? ¿Voy a decir coach? ¡Machada! ¡Oh! ¡11 veces lo que yo te dije que este iba mal el guaso! ¡Ey! ¡Pero nuestro tema cero! Es que él usa bate de baseball ¡Hello men! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Nice! ¡Me encanta! ¡Mira, Teo! ¡Los Midnight Raiders! ¡No nos está hecho raro! ¡Mira, tío! ¡Los Midnight Raiders! ¡Nan aquí! ¡Nan aquí! ¡Nan aquí! ¡Los Midnight Raiders! ¡Los Midnight Raiders! ¡Lande! ¡Si hay viento! ¡Hay que cancelar el concierto! ¡Me encanta la Super Mario! ¡Esto! ¡Esto sí me hace sabor a la Super Mario! ¡Buy a ti! ¡Falla! ¡Esto! ¡Labor! ¡La un! ¡Recarga! ¡Shh! ¡Vete así se parece a Loberto! ¡Laborto! ¡Laborto! ¡Bomba casera! ¡No! ¡Claro! me acuerdo de esta parte, no adelantemos así la gente, pero es que está muy bueno lo es Uy, se me cruzó en el medio le cortó una, se fue a buscar otra vez no, 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 fue una bomba casera Uy, no, no, no quise discriminar, no me busco a veces hay algo acá solo te muestran como tienen dos papeles legales ¿DOS PAPELES? Tienes, eh, con la novedera, un vaso dinsado o con lija no sé quién es ahí el de lija un vaso dinsado lanzaganadas no, mira, también me gusta y esa es un evento bueno, estoy haciendo mucho lío, no sé para donde ir para varias no, yo tiro esto, a veces ¿No se pueden ver las luces que chotan? Si, siempre van Hay que ser zombie Cerebro podrido Churros Se me antojan Eh, eh 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 No Quizás vomita No, hay zombies que son demasiado asquerosos ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar también que podías infectar? No Ese era otro ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde se muere? ¡Eeeh! No viene a salvar y vos lo tratás así Guau, que forma real de salvar Me vivimos la dentadura incluso La gloria de mi madre ¿No puede? Te temer tienes el cuerpo así para salvarlo Si, es normal te podria disparar pero no necesitaba no y fue corriendo para atras y enlaza asi es que bueno no veia para donde ve el tercer ojo no ve muy bien ve tome el trasero y fue de los años el otro dice esta me en el yo estaba en donde ehhh no no mmm no esta bien bien la luz esta en la zona de los medios hey atraviesa alguno no me escupio encima no 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 veo para donde voy no veo quien esta siguiendo dispara dispara no 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 recarga hay algo perseguido no hay mucha gente bueno voy a avanzar porque esta poco de trabajo esta esta muerta no no nick ha matado el charger ah yo pensé que era una wick porque estaba agarrando la cabeza jaja vamos a pensar que es una de amnesia porque se esta agarrando la cabeza no si no la wick la goma es una cosita flaca viste eso boludo en camara lenta no no puede ser el payaso trae a la horda el payaso trae a la horda clase de código es ese va a ser musiquita o mucho ay que bueno el payaso si ahora trae a la horda ahí se le pusieron ojos rojos a la horda a la horda no no recarga esto de una vez hasta que recargue no no la podes matar la podes matar antes de que te agarre cubridme voy a darme un remiendo un remiendo balas explosivas balas explosivas me encanta estamos bien armados no eso es la iglesia no no esto dice lugar seguro como si es una iglesia en medio de una feria viste quien esta ahi por el ruido de la sierra no la escuchaba yo espero que ella no escuche el ruido de la sierra no viste esa cara si la lucecita en los ojos hay helis no la mataron a nadie la prendió en fuego la estaba muerta de eso bueno ahora como pasa le ponen en fuego no 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 a los especiales como ese no bueno pero te aparecen donde no te vean alguna alguna ojo pero a la witch y al tanque no porque son mas fuertes de lo normal entonces es como que se lo cagaste entonces lo ven por quien le causo mas daño que quien la deslato ojalá no oye se ve muy sádico también eso si lo habia leido la otra vez que alguien decía quien causo mas daño no quien le va a estar a la witch ah ya esta enojado no mira que no se ve sádico con la sierra realmente es muy violentaria vos dale vos dale los whatsapp vos dale los whatsapp como que no no tenes comentarios que hacerlas algo como no yo estoy aprendiendo viendo el juego con la cerveza con todo un equipo no debe ser muy femerina no eeeh guitarra eléctrica si definitivamente que no es muy uuuh como va no 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 podemos usar una uuuuua guitarra puse una justo sierra sin la guitarra nooo la guitarra es sagrada la guitarra la que se agrada es un violín no puedes pegarle con un violín ayy no le puedo pegar nada ayy hace ruido de guitarra distorsionada sin apariencia no se ven muerto como, LLÉVAME No, apina esa guitarra ¡Sáqueme esto! ¡No están notas de gracia! Hay un Nikoshka en un bate de ahí ¡Y nos agarraron! Vale, vale Gracias Nick, porque siempre Nick sirve Por lo menos no habrá ¿Qué estaba confiando de él? ¿Pero coach? ¡Pero coach, estás mirando y ajusta! ¡Se me escapa! Un sangrito en el árbol Bueno, pero coach porque no se cura ¡Ay no! No, 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 no ¿Y what happened? ¿Qué? Está haciéndose un ruidazo y tengo que apagarlo ¿Fue como lo del Super que había que apagar el La alarma? Es lo mismo Ahora me van a venir todos a perseguir ¡Qué alivio! Me hiciste un carácter que fue el carácter Te lo beneficiaste a todo A todo el combate del sistema Contente el maestro Apagaste todo y recibo ahora mismo ¡No! ¿Por qué no le puedo quedar nada? No le puedo quedar Pero pero parece que las armas de papel no son despareciadas Son para el gordazo ¿Por qué siempre que digo gordo me empiezan a pegar todos? No a la discriminación No, pero yo lo digo porque están un poquito No, pero es un payaso Es un día de peso un poquito No, pero debes ser diferente para acá Porque uno te dijo... ¿Qué pasó entre las piernas? Ahí va otro payaso ese Explosivo Eso fue una señal divina Tengo que usar la guitarra ¿Por qué le pegue a él? ¿Qué te pasa? Le quería pegue a Colotic King Eso es violencia Me golpean mujeres Vamos a ver eso Muchas gracias Muchas gracias Refugio ahí delante Es algo... Es sonido raro Dale pedazo de... ¡Soy lento! El túnel del amor Se acabó la pierna Bueno, voy a tener una parejita de él Porque son tres tipos Ah... Lo fusilé al tanque ¿Ves? Todo con Rogel Ah, pero Rogel no tiene nada Rogel es genial El que lo use soy yo Ya, eso... Lo mataron entre todas, eh Yo me fui con la Sierra Eléctrica Me parece que lo llevamos acá Me damos como 20 minutos No, me da ganas de espiarle algo No, me da ganas de espiarle algo Y no se de que se guarda Ah, te devuelvo el que me tardaste a hacer ahí, ah Yo sí ¿Por qué lo haces? ¿Tienes una cara de que te hiciera su shit, Enelis? Es que ya alguien lo hizo shit Retrocede a él What? What? Es un tiembro guaso Bueno, de que voy a hacer estupidez Y vos que te hace el pato y cae ahí Acá no doy paso, ay Bueno, lo dejamos acá Sorry, this channel is closed Y después seguimos y vemos como si el fuego Chao No 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 No